Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Rodríguez López-Eneres, soy presidente de la Asociación de la Luz para el Comercio Electrónico y vamos a tener ahora una conferencia en una mesa posterior sobre las tendencias en la economía digital y que pueden beneficiar a nuestro negocio. Esta conferencia, como ya se ha anunciado, la va a dar Elena Gómez del Potuero, que seguramente de todas las personas que han venido será la que más suele, la que más conozcáis, porque llevan esto muchísimo tiempo. Desde el año 2007 es presidenta de la Asociación Española de Comercio Electrónico y de Marketing Directo, que ya es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de COE, es presidenta del Comité de Protección de Datos de COE, donde yo lo estoy también y por lo tanto es casi como si fuera mi EFA, en ese sentido. Y luego también es emprendedora y tiene distintos negocios en internet, y bueno, uno de ellos pues es la Cicoña del D.B., que a lo mejor también, más de uno os conocéis y he citado mucho de la Cicoña del D.B. Bueno, y sin embargo, les quiero dar las palabras. Bueno, pues muy buenos días a todos. La verdad es que, como la mesa redonda me dio un poco más, un poquito antes, para que no haya ningún tiempo. He empezado por volcarnos hoy, con este mensaje. Hoy todos los CEOs, CEOs de empresas. Porque da igual, tanto si sois emprendedores, como si sois CEOs de verdad, o si sois empleados en cualquier empresa, tenemos una responsabilidad muy especial. Porque cualquier persona que estemos trabajando hoy, en el mundo de las empresas, realmente tenemos que pensar muy bien. Muy bien. Ayer, me encantó escuchar al CEO, o al fundador de Estabas, la cadena de Caceres, todo el mundo, que nos transmitía un mensaje, es decir, la salida de la crisis de España pasa por los políticos, pero sobre todo no por los ciudadanos españoles. Y yo a esa frase del CEO de Estabas, además, añadiría una coletilla, dentro de lo que quiero dar a los españoles, sobre todo los que estamos en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque la única manera de salir de esta crisis, es el propósito del trabajo, es trabajar más. Es la única manera. Y por eso hoy, ya os traigo mensajes positivos. Porque dentro de la economía digital, se están haciendo muchas cosas, hay mucho futuro. Y yo cuando voy a dar reuniones, por ejemplo, la directiva dice hoy, que hay de todos, puedes imaginar, están las constructoras, están todos los sectores, los bancos y tal. Mis colegas me dicen, ¿qué tal? ¿Qué tal internet? Pues, como dicen los catalanes, no nos podemos quejar, pero va bien, va bien. O sea, tampoco puede ser, no, bestia, no, 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 no nos podemos quejar. O sea, trabajando mucho, porque todos tenemos que trabajar mucho. Pero bueno, desde luego, va bien, va bien, y es mucho futuro, como os voy a explicar. ¿Qué está pasando hoy en todas las empresas? Levantadme la mano, el que no tenga dolor de estómago y no esté preocupado, por nada de sorpresa, no tenga miedo a la crisis, no vendo a un grado, estrategia digital. ¡Mira! ¡Vamos al karate! Bien, en las empresas, si hoy nos hacemos una serie de preguntas, en lo que la respuesta es sí a todas. ¿Hay nervios? Sí. ¿Hay estrés? Sí. ¿Estamos preocupados? Sí. ¿Qué está pasando? Porque es un tema de la crisis, por supuesto, es un tema muy importante de la crisis. Lógicamente, los dos grandes problemas ahora mismo. De cualquier empresa española, son dos. La falta de ventas, la falta de energía. Estos son los dos problemas. Pues que hay un tercero, que es este que os añado aquí, que es la revolución tecnológica. Y todo esto está provocando en las empresas una gran incertidumbre y muchísimo miedo. Muchísimo miedo, que es lo que tenemos todos en el estómago. Y este está siendo la primera vez en la historia que están sucediendo dos fenómenos a nadie. Que es un cambio en el sistema productivo y un cambio en el sistema de la transmisión. Y os voy a explicar por qué. Cuando la prehistoria, los hombres empezaron a magnetizar las piedras para hacer las herramientas para poder ir a cazar, ese día hubo la primera revolución de la distribución del trabajo del sistema productivo. Y había dos categorías de personas. Las que tenían armas y que salían a cazar. Y se quedaban en casa cuidando de los cabellos. Bien, esa fue la primera revolución del sistema productivo. Por ejemplo, en la historia, ha habido grandes revoluciones en la forma de transmitir el conocimiento. Por ejemplo, cuando se intentó la imprenta, claro, ya todos aquellos que vivían un año, pero no cansó y se dejó de hacer así. Y a partir de la imprenta, cambió en toda la humanidad la transmisión del conocimiento. Bien, pues en estos momentos, es la primera vez en la historia que se están produciendo las dos cosas juntas, a la vez. ¿Y por qué? Por internet. Entonces, esto está provocando una gran incertidumbre. Y está produciendo, que sé, el final de los negocios, tal como los conocemos. ¿Por qué? Porque en todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, estamos teniendo que rediseñar todos los procesos. Que reducir radicalmente los costes, sobre todo las obras que se crearon en el siglo pasado. Y transformar totalmente los problemas. Entonces, como dice Nacho de Pinedo, que está aquí en primera fila y hablará esta tarde. No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Es decir, hemos pasado de la era industrial para la era digital. Cuando a mí en el, hablo con gente de la publicidad, como es que la crisis ya pasará. No, es que los tiempos que fueron no volverán nunca. Porque se ha cambiado de época. Y es así. Y que no lo acepte y crea que esto es una crisis pasajera, pues no está siendo, no está tocando con los pies. A mí me gusta esta expresión de un pensador norteamericano que se llama Ryan Solis, que es que estamos en la era perpetua del terrorismo digital. ¿Qué es el terrorismo digital? El terrorismo digital es que la sociedad avanza mucho más rápido de lo que las empresas somos capaces de asimilar. O sea, ahora, produciendo algo que no sucedía antes. Porque antes las empresas siempre iban por delante, probando y entonces... Pero no, es que ahora la sociedad va por delante. Se han retirado las redes sociales, todo el mundo está usando sus dispositivos perfectamente, en fin, las empresas van por detrás, no saben que en ese momento. Algunos siguen. Pero la gran mayoría están perdidos. Este es un punto de parte de Patricia Ambril, que es de la ciudad de McDonald's, que dice, es que siempre hemos tenido en la vida esa esencia de cambio y no. Es que estamos ahora mismo a un ritmo de vértigo. Todos seamos vértigo por el ritmo de los cambios. Y todo esto está muy relacionado con la economía digital. Entonces, la conclusión es, seamos grandes, pequeños, medianos, tal, o diseñamos de verdad como una estrategia para beneficiarnos de la economía digital o normal a nivel, así de plano. ¿Y cómo la diseñamos? Me preguntarías, ¿cómo podemos diseñar una estrategia digital de verdad, bien pensada, bien estructurada y positiva? Tenemos dos caminos. Podemos decir, bien, esto es simplemente cambios tecnológicos, a ver, todos hemos oído como de canalidad, integración de las pantallas, la movilidad, la organización social, el reconocimiento social, los 3Ds. Estamos leyendo ahora, podemos pensar, uff, todo esto son solo cambios tecnológicos. Pues es una ecuación. Los cambios están siendo muchísimo más profundos. Provocamos tecnología. Pero ahora vamos a ver que está habiendo muchísimos más cambios en el centro de la sociedad y, sobre todo, en las empresas. Y me gusta esta fórmula de Philip Kotler, no sé si habló ayer de ella en el Congreso, pero es New Technology. No sé si habló a los niños. Más Orbitransation, o sea, nuevas tecnologías, más viejas organizaciones, es igual a viejas organizaciones cañas. ¿Eh? Esta clase, la verdad es que lo clava. Entonces, de verdad tenéis interés en lanzaros esta economía digital y ver los cambios que se están produciendo, pues no hay más remedio, como dice ING, desaprender. ING en sus campañas decían, hay que desaprender lo apretido, que yo no me enteraba muy bien, esto es lo que está, por si llevo las cuentas y tal, pero aquí hay que desaprender, hay que barrer todos los conocimientos que tenemos y hay que pensar, nuestra empresa, si yo tuviera una margarita mágica hoy, ¿cómo la montaría? Olvidaros de todo lo que habéis montado. Olvidaros, aunque estéis en Telefónica, ¿cómo montaría el sol en Telefónica? Como dice Wui Kawasaki, dice, piensa siempre que hay dos garajes en el mundo donde ya se está montando tu competencia. Entonces, así es como la va a montar, o sea, si vosotros con vuestra varita mágica queréis un tipo de empresa, así es como la va a montar vuestra competencia, o ya lo está montando en los garajes, en cualquier sitio del mundo. ¿Qué? ¿Qué creéis que va a hacer la competencia en Mercadona? ¿Veis a él, pues, en Concilés, en San Campo, en Canapulta? No. Probablemente será Amazon. Hablo de militaños. ¿Qué será la competencia en Santander? Como hablaba ayer en el ponente de Santander, no serán otros bancos, no será el BBVA. Igual es Apple, que tiene más cash que todos los bancos, o igual es Google, o igual es Simple, que hay una cosa que se ha ido, o el peer-to-peer, los préstamos de consumidores. Es que no lo sabemos. Por eso, hay que pensar qué cosas no gustan a la gente del modelo actual que tengo, pero ¿cómo lo montaría yo hoy? Es un juego. Una empresa que empezamos, un poco de caballeta mágica, lo primero que pensaría es el mundo. De mi casa al mundo. A mí me hace mucha gracia un amigo común que tenemos Juan y yo, que tiene una web que se llama Aceros de España, y vende espadas, estas del cir, campeador, y los puñales, esto del torredo, por todo, con mucha historia y tal, y está vendiendo en siete y cinco países del mundo. Este señor, que empezó hace cinco o seis años, este llevaba un tractor a terrenos, en un pueblo de ochocientos habitantes de Teruel, y un día él me formó en la colecta, y decía, esto hoy también me va a ir bien. Aparte fue el tractor, lo que me miró, me había dedicado al comercio electrónico, y nunca había cogido un ordenador. Y este hombre estaba vendiendo a cientos y pico países, con la historia del CIC, que no sé qué, de embesteados. O sea, es un caso de embesteados, y no tenía ni idea de tecnología, a luego, que es un hombre muy trabajador, que ha tenido una muy buena visión, y le está viendo muy bien. Pero dijo, ¿ya qué? Ya que estoy en un pueblo largo, de mi casa, al mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Dos mil millones de personas. Esta es con la visión que empiezan las casas hoy. ¿Y qué más? Pues, además, en 2015 va a haber siete mil millones de personas con móviles, ¿y qué más? ¿Con qué visión se comportan? Entre China e India, cada trimestre es siete y cinco millones de nuevos abonados a los móviles. Ahora los llaman Chindia. Ya no dicen China e India, Chindia. Entonces, fijaros que usa, representa ya solo el seis por ciento de los abonados móviles. Entonces, entre Chindia representarán, ahora se presentan el veintisiete por ciento de los abonados. Así que, las empresas que se montan hoy ven claramente que el móvil por diez años va a traer más cambios que producirán. También, una empresa que empezaba es Escapacidad. Significa que, con un poquito de protección más de tecnología, puedo llegar a facturar muchos más mercados. No necesito grandes inversiones en otros países. Que, por invertir un poco más en tecnología, proporcionalmente puedo facturar mucho más. Y así se buscan los mercados. Claro que la web y las tecnologías lo que han dicho es que, no haya ganas de enseñanza a la hora de invertir entre pequeñas y grandes. Yo me acuerdo hace, cuando empezamos, hace, cuando creamos el primer comercio electrónico, es que eso podía valer un mil de euros. El desarrollo. Pues hoy vale igual, lo puedes sacar, por diez mil. Y, digo, no, más o menos potable. O sea, que realmente ya no es un gasto que solo se pueda convertir los grandes, sino que cualquiera puede dejarlo. Entonces, además la tecnología cada vez es más intuitiva, es más compleja, pero no lo vemos. No entendemos de tecnología, vemos que cada vez las cosas son más fáciles de usar, se hace invisible y es más compleja. Otra de las cosas muy importantes de una empresa que se crea ahora, y luego lo reflejáis en estas empresas, y os lo preguntáis, es la flexibilidad. Hoy una empresa que se monta, desversible. ¿Qué significa esto? Que se han acabado los contratos para toda la vida, los contratos que se han hecho completo, que se han acabado. Una empresa se monta, por ejemplo, yo fui el otro día a la sede del Mundo, y tuvimos una reunión con Pedro Zuta Ramírez, y veía metros y metros y metros de oficinas. Y, claro, digo, ¿y esto cómo se sostiene? Estos gastos, los hijos. Claro, ahora están haciendo Nelly, a doscientos trabajadores. Esto es imposible que compita con un pequeño periódico digital que se crea hoy, Hernández es muy pequeño, que no tiene empleados, sino que son todos freelance y por empleado de los mintes. Entonces, que van mejor más cosas, coge más gente, que no, flexibilidad, flexibilidad, no hay vuelta atrás. Entonces, claro, las sorpresas del siglo pasado, que tienen unos costes muy grandes, pues, vale, están todas intentando hacer una reducción de costes en cuestión. Luego, además, salen factores como este, ¿no? Ahí entra la flexibilidad, que menos de personas ese año ya están trabajando desde sus casas. El Mundo, ¿eh? Es una vez más, porque no, las tecnologías no. Y entonces, hay empresas que no quieren, y quieren tener la identidad. Las ocho horas del mundo, bueno, pues, sí. Hay que ir haciéndose cada vez más flexible, con estructuras cada vez más policiales. Las empresas que conozco, las que participo, que veo, que son de Internet, no hay despachos. Ya no hay despachos. Es solo horizontal, colaborativo. Fijaros, Zappos, que se habló ayer, de Zappos, es un gran ejemplo, es un maestro. Lo que hacen es, a sus empleados no se sienten empleados, se sienten asociados. Los empleados, que se sienten, tienen el poder, cada uno que está al teléfono, se sienten dueños de la empresa. Le dan el poder, el poder al empleado, de tratar tan bien al cliente, que se sienten dueños y es feliz. O sea, el empleado es más feliz cuando no tiene miedo, porque te va a matar, y cuando le dice tú, lo más importante es que el cliente se quede satisfecho. Y aunque no te pregunte nada en relación con la venta de un zapato, tú te ayudes. Y es así. O sea, yo lo he comprobado. Y después te preguntan, ¿qué sitio de las megas de uno para que hay que alucinar? Y te lo buscan. Y es darle el poder a negociar, ¿no? Lo llaman ahora y el poder. Pues esto falla muchísimo las grandes empresas, porque todo es control. Están basadas en el control de la información, en las grandes gamas muy verticales. Por ejemplo, las grandes empresas tienen muchísimo talento, pero lo tienen que aprovechar. Por ejemplo, a mí hay muchísimos directivos de grandes compañías que uno es que lo chica por ciento de mi tiempo es, uno politiqueo, o sea, realmente soy, me siento útil en el 20 por ciento del tiempo. Y es que han prohibido las redes sociales en la empresa. Y, bueno, yo distinguiría lo que son redes sociales externas por Facebook y redes sociales corporativas. Y nos debería generar todas las empresas donde están en varios sitios, los empleados en varios sitios de España o en común. ¿Por qué? Porque permite a la gente, que es precioso conocimiento, colaborar con proyectos, y estar viendo cosas muy chulas en este ámbito. Y esto es aprovechar, de verdad, el talento de la gente. Y si se sienten bien compartiendo, se sienten a la vez embajadores de la empresa, luego hablarán mejor a ti de la empresa. Se convierten en embajadores. Y, en cambio, si les provees todo, como está pasando en algunas empresas, lo que hacen a finales no hablan de lo que no sé si no pueden hablar. Y son los primeros que critican. Así que, no se puede tener el control. Hoy día es muy difícil. Otro tema importante. Si empezáis de cero hoy, yo os recomendaría que toda la empresa, desde el presidente a la recepcionista, tuviera información en habilidades digitales. Esto no significa saber programar, ¿eh? Que yo he ido a aguantar seis empresas en internet, y no tengo ni idea de programar. Es que tienes derecho a ver más. O sea, pero, si hay que tener habilidades digitales y idiomas. Porque, es que es una mierda internacional, ¿verdad? Es una mierda importante para todos. Tenemos que reflexionar con la varita mágica, si más vale echar al departamento de tecnología y que desaparenta. Yo lo que estoy viendo también, muchas empresas, es que los departamentos de tecnología son la récola de la ingresa. Es decir, cuando una persona pide, está en su casa, y ve por internet una impresora, ¿vale?, que compra por 60 euros. y la tiene en su casa el día siguiente, la misma tarde, y se va a la empresa, la pide al departamento de tecnología, y le lleva al cabo de dos semanas y vale 200 euros. O sea, no puede ser. Los departamentos de tecnología han de ser los impulsos de verdad, esa flexibilidad dentro de las empresas. Han de ser los más ágiles. Los capaces de adaptarse. No los controlan, sino los que son la punta de lanza de la innovación. Y si no son así, se van a descontelar. El paciente anterior esta mañana, el de Microsoft, como os comentaba ya, dentro de dos años, el 25% de la inversión tecnológica, va a ser responsabilidad del marketing. Y al cabo de pocos años, todo, prácticamente. Entonces, realmente, hemos de pensar cómo tenemos nuestros departamentos de tecnología. porque las sorpresas que van a sobrevivir a esta gran crisis más revolución tecnológica, son los que son capaces de verdad de situar la innovación como camino, como núcleo de todas sus actividades. Cada día hay que estar pensando en cómo puedo mejorar mi producto como puedo innovar. Sobre todo, pensar en qué puedo ser el mejor. Hasta ahora, bueno, pues, podríamos ser, bueno, conocen algo, pero se complementaba con otras actividades. No, no. Nos tenemos que concentrar en lo que somos, el mejor. ¿Por qué? Porque el mundo va a ser de dos tipos de negocio. Por un lado, están los gigantes, con los que nunca vamos a poder competir. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que si me haces bits, es decir, información que no necesita tratamiento físico, que no hay nada. No crees nada en lo que Google, qué información te puede valer. Por ejemplo, ahora están muy preocupados con otros que crearon agencias, buscadores de vuelos, etcétera, los e-links y compañeros. ¿Por qué? Porque Google ha sacado un buscador de vuelos. Y Google, todos los que saben un poco de comercio electrónico, tiene todos datos. ¿Por qué? Porque nuestra variable marca agro. Y sabe con qué palabras convertimos a ventas, cuánto empujamos por cada palabra, cuáles son las palabras más lectables. Es que lo sabe todo. Lo sabe todo. Y puede montar tu competencia en algo. Ahora, esta mañana, también. El ponente ha hablado de que ya en algunos países estaba montado como la capitalista idealista de un buscador de casas. Y yo tendría miedo, o montaría algo directamente para vender algo. El otro branch importante es Amazon. Si vendes a todos, no vendas algo que pueda vender Amazon. Aunque hay gente que lo hace muy bien, por ejemplo, Juan. Juan vende juguetes, el de martina.com, y lo hace mejor que Amazon. Porque se diferencia con un branch. Pero ahora entramos en eso. Es decir, yo intentaría no vender cosas que a uno le interesase entrar. Por lo tanto, con mi barita mágica ha sido qué propuesta de valor única de color. Que sea literatoneso, sea el mejor de eso. A mí me ha ido muy bien. Por ejemplo, una de las empresas de las que colaboro, es la Cibulia de Perme, como ha comentado el presentador. Nosotros nos dedicamos a enviar canastillas de nacimiento para el 19, en cualquier sitio de España en el mundo. En España somos los más antiguos, y la idea se nos ocurrió porque cuando tuvimos nuestros hijos en el 90, en el 94 concretamente, la habitación con 20 canales de flores. Podéis imaginar que eso era imposible. Tuvimos que dejarlos, porque además las flores se marchitan, y pensando con mi socio, decidimos crear canastillas muy bonitas, pero útiles, que luego esa roquita la puede poner el hermanito, o la hermana, o qué sea. Bueno, pues este negocio nos ha ido muy bien, son maravillosas, cada día estamos innovando, hacemos cartas de pañales, personalizamos chupetes, hacemos de carnet innovamos, porque además la competencia nos sigue muy de cerca y nos va copiando todo. Es muy bueno que nos copie la competencia. Pero, ¿cuál es nuestra propuesta de valor única? Nosotros entrenamos con mucho labor, con un botones, bien vestido, Madrid-Barcelona, que va a la clínica, claro, los comparas con los pobrecitos que tragan las flores, que es el mozo, que va... Pues cada uno que piense, ese labor, esa especialidad suya, en qué se puede diferenciar de los demás. ¿En qué propuesta? Y no me digáis qué es el precio, porque todos los precios comparables la generan. El año pasado, en el mercado de los diamantes, como surgió una web del mayor producto, o como se llame, de diamantes, bajaron unos 60% los precios. O sea, no puede ser el precio. Por lo tanto, tenemos que tener la obsesión de esa experiencia del usuario que quede tan satisfecho. Como comentaba ayer, que era una obsesión porque lo recomiendo a sus amigos. Que la experiencia sea tan fantástica que casi todos nuestros clientes quieren tener la emoción. ¿No? En Starbucks, también, también, como de ejemplo, decía que el alma de su emoción es realmente crear una experiencia única, que cada persona se sienta única al entrar en donde estamos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, otro de los casos profundos que está habiendo y de que poca gente habla, es que se están introduciendo valores nuevos en las empresas. Y eso se respira. Vamos a ver. Con Internet, todo se ha hecho mucho más transparente. Mucho más. Enseguida se sabe todo. Y ya no se puede engañar, porque la información no se controla. Entonces, no hoy no vas a conocer el contenido del por Internet, sino que, a ver el por Internet, el consumidor ha de ver, ha de notar que respiras tus valores. Honestidad, humildad, generosidad, reciprocidad, colaboración, respeto, apertura, transparencia. Pues estoy seguro que habéis leído grandes meteduras de patas de community managers que van de chulitos, con el cliente, con el slayer o con quien sea. O sea, había elegido una persona que no tenía el dinero de tratar al cliente cuando lo que sea de tener al cliente. Les he puesto personas con muchísima experiencia. Yo jamás podría un pecado o un pecado, pero hay que ser una persona que lleve al cliente en el departamento de atención al cliente y que sepa tratarlo y que sepa qué se quede contento. Pues todo esto se transmite mucho más ahora. Si tienes cuenta en Twitter, si tienes cuenta en Facebook, se debe vivir así. Si no, estamos perdiendo, se corre como la polvole. Por lo tanto, la economía digital, yo la defino de esta manera. Es tecnología, sí, que nos acerca, que nos permite ser globales y escalables, nos permite flexibilidad, nos permite internar en los mercados con unos valores 2.000. Pero, ¿cómo podemos ayudar cada una de nuestras empresas en la estrategia digital? ¿Cómo puedo yo ayudar? Bueno, yo creo que este es el principal cambio que hay que hacer. Es un cambio de mentalidad. Hay que tener mucho carácter porque los carácter son muy incómodos. Entonces, os vais a encontrar en las empresas mucha gente que es así. Ignorante más arrogante igual a signo arrogante. Es decir, hay mucha gente desconocida. Esto es una mala. ¿Qué ha pasado? No, no. Pero, ¿cómo lo sabes? ¿Estás? ¿Para? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Eso es ignorancia. ¿Conocuencia? Entonces, está habiendo un perfil que yo creo que lo encuentro muy al menudo entre los altos, mire, que por ansia, por miedo, por... no sé, no quiere entrar en ese mundo y lo descalifica. Pues, este es el principal factor que hay que luchar en las empresas. Hay que hacer una inversión de la empresa en habilidades digitales. He dicho, esto es muy importante. ¿Y cómo se hace esta inversión? Pues, mira, cómo alivias. O sea, la formación en la economía digital es como aprender. Es como aprender. O lo haces tú. O la deuda va a aprender por ti. Es decir, tú los primeros meses puedes tener un profesor. Pero luego tienes que practicar. Y si no tienes... O sea, si solamente te explican y no lo vives, pues no... no te vas a dar cuenta de verdad de un cambio profundo y de unas oportunidades. Por lo tanto, hay que ser emprendedor. Y cuando digo ser emprendedor no significa montar tu empresa. Tú solo. No. No, no lo significa. Hoy más que nunca las grandes organizaciones necesitan emprendedores. Esto lo diré. Es decir, oye, emprendedor no significa montar la empresa y se puede ser un gran emprendedor dentro de una empresa. Lo único que se necesita es decir, pasión, buenas ideas, trabajar uno, liderar equipos, enamorar, comunicar, incansables al pensamiento. Esto es lo que tiene las características que tiene por emprender. Por lo mismo, pero en las grandes organizaciones. Y hay que darles voz. Hay que animar la innovación. Y conclusión. Hay muchísimas oportunidades en la economía digital. Muchísimos. Muchísimos nichos que estoy viendo surgir cada día. Decenas de fresas a nuestro alrededor. Muy buenas ideas. Bueno, buscan financiación, pero poco a poco va a salir adelante y la salida. Pero hay que tener, sobre todo, mentalidad emprendedora, mentalidad global. Hay que estar obsesionados con esa experiencia del usuario, el diseño, la salida, los procesos. Hay que ser buscadores de excelencia en la innovación. Y claro, con los modelos de negocio. Hay muchos modelos de negocio en Internet y ver cuál se adecua más a nuestra experiencia como empresa. Y muchas formaciones digitales. Pero lo más importante, lo más importante de todo esto, en este mundo digital, social, móvil, lo más importante es esto. Estamos en el siglo, en la guerra, por la atención. La gente recibe tantos tipos de publicidad. Estamos, pero sobre todo, por la lucha por la repriminação que es en lo que se centró allí, en ver a los años. Es decir, si mi cliente está tan contento que va a ir a la comienda, ya está. Ya está. Es que estoy trompando. Si conseguimos que se lo hagan muchos clientes, será fantástico. Por lo tanto, tenemos que generar confianza. Mucha confianza. Para que nuestro cliente, de verdad, sea, los hombres, si está bien, nos recomienden. Al final, aplicar una regla de toda la vida, en el mundo de los negocios. Y al final, lo que quiere la gente, es que le llegue a ver. Esta frase, que no sé, yo compro el karate, y me formo el útil. Porque, es verdad. Al final, la gente, lo que quiere es ser querida, ser importante, y que cuando tu reclamas a conquistar en Twitter, toma caso. Hoy bien, si tienes una queja, pues te la resuelven, quedas encantada. Por lo tanto, él te tiene que sentir todos estos clientes, que son importantes para nosotros. y no hay más tiempo que queremos de verdad. ¿Eh? Y todo lo demás, viene solo. Y así, creencia aumenta. Y eso, no es capaz de dar, lo hacemos. Los grandes clientes, no son capaces, de dar este cariño. Y por su parte, muchas gracias. Un saludo.